¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludamos esta tardecita noche ya. Estamos nada más y nada menos que en la Catrina Suites, para todos ustedes, transmitiendo aquí con un super amigo, nada más y nada menos que Leonardo Sierra. Hermanito, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, complacido y súper contento de estar aquí en Cancún. Y pues, darle las gracias a ustedes por esta oportunidad y para que la gente conozca más de este subservidor. Yo siempre te diría, siempre a mi lado, y el día menos pensado, tú me fuiste de mi lado. Recuerden, estamos ahí en la revista Noob, ahí estamos en Facebook, para que ustedes nos busquen. Y transmitiendo con ustedes y pues con mi queridísimo Compita, que es un monstruo de la música, la verdad, la verdad. Aquí, mi querido Leonardo, nos viene presentando nada más y nada menos que un nuevo tema, un nuevo disco, un nuevo proyecto, ¿no? Sí, 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 bueno. Cuéntanos algo de esto que estás haciendo ahorita. Bueno, este nuevo proyecto viene, mi tercer álbum, fue elaborado con todo el cariño para todos ustedes, en una temporada muy difícil para todos nosotros, que fue la pandemia. Fue un momento que yo creo que para muchos fue algo malo, pero para otros fue algo muy positivo, porque supimos aprovechar esos momentos, ese momento, ese espacio, ese tiempo para poder elaborar y crear cosas nuevas. Y pues al mismo tiempo yo creo que evolucionar, ¿no? Como artistas, porque es muy importante nosotros, los artistas, de evolucionar de una u otra forma. Y creo que, creo en las oportunidades, y para mí la pandemia fue una oportunidad de poder crear otro nuevo álbum. Y pues de verdad que estoy súper contento de poder venir aquí a Cancún y poder mostrar mi producto musical. Claro. Por cierto, este tema que estás promoviendo ahorita se titula Te Quiero Confesar. Te Quiero Confesar. Bueno, ¿qué nos quieres confesar? Bueno, te quiero confesar que tengo muchas, muchas ganas de poder conquistar México. Y pues la letra de esa canción es como dedicada a nosotros los hombres, cuando le tenemos temor a decirle a una mujer, oye, me gustas. Sí. Entonces yo creo que hice esta letra pensando en eso y que el que la quiera dedicar, la puede dedicar y decirle a esa persona, mira, te la dedico, si te gusta, me llama, si no, no ha pasado nada, muchas gracias, te veo, Mateo, hasta luego. Hasta ahí, ¿no? Pero pues tomar el riesgo de hacer algo que pronto nos sintamos incómodos de hacerlo, pues dedicar esta canción Te Quiero Confesar. Habla del amor, habla de poder decirle a una mujer, oye, me gustas, me gustaría cenar contigo, llevarte flores, conquistarte de una forma diferente como se hacían antes. Eso, eso iba yo a decirte, fíjate, precisamente, amigos, algo que tiene aquí nuestro amigo Sierra, es que, híjole, tiene unos temas, digámoslo, con ese toque del amor a la antigua, buenísimo. Yo me he ido tratando de rescatar eso, que de pronto en un momento hacía las cosas más bonitas, con una relación para uno realizar una dama. La caballerosidad, el detalle, ¿no? Claro. Las palabras lindas, todo esto, ¿no? La cortesía, exacto, exacto. Eso es muy bonito. Entonces, pues, yo todavía creo y todavía le apuesto al amor, entonces, gracias a eso, fue una canción que yo elabore pensando con la persona que me casé, con una hermosa mexicana. Claro, claro, claro. Entonces, yo la escribí pensando en toda esta historia que me pasó con ella. Y hay otra canción que viene, que se llama El Globo, que es la continuación de Te Quiero Confesar. Ya, ya. Oye, pero además, algo que es muy padre, a mí en lo personal, a mí me encanta la salsa. La verdad, a mí en lo personal me encanta la salsa. Pero, además de que tú lo haces con ese estilo muy propio, muy tuyo, ¿no? Que es precisamente con ese toque colombiano, salsero, con ese sabor, con ese ritmazo que traen, ¿no? La verdad es que muy rico, la verdad. Yo ya vi su video, tienen que verlo. Está buenísimo. Además, ahondando un poquito en el video, él es el que sale en el video 100%, ¿eh? 100% desde que está con la máquina ahí, todo el rollo, porque además también eres artista, eres escultor. Sí. A ver, platícanos un poquito de eso. Bueno, la escultura para mí ha sido algo que en su momento experimenté hace mucho tiempo atrás. Y pues la pareja que tenía en su momento, yo hice una cosita en aluminio que yo soy soldador fabricador y la botó. Entonces, hasta ahí me llegó, porque no me, o sea, tampoco le presté mucha atención, pero después de muchos años, después de 21 años, regresé, empecé a trabajar en una compañía donde hacíamos, o hacemos arte para otros artistas. Entonces, lo que yo hago es utilizo lo que me sobra de esas esculturas y realizo mis esculturas. De alguna forma podemos decir que es reciclable. Es reciclable, es un material reciclable que pronto se vaya a un reciclado, en vez de que sea un reciclado, lo dejo aquí y hago mis esculturas con ellos. ¿Qué materiales son los que...? Aluminio, hierro... ¿Metales? Es metal, más que todo. Sin embargo, estoy empezando a incorporar madera para hacerlo más interesante, para hacerlo... Trabajo mucho el arte abstracto. Sí. Pues yo creo que con eso uno lleva un mensaje diferente a cada persona. Sí, claro. Porque cada persona lo ve de diferente forma. Lo interpreta de una forma. Y lo interpreta. Sí, fíjate que eso es muy padre, ¿no? Porque el artista, en este caso, como tú, que eres escultor, eres cantante, eres músico, eres productor, eres de todo, ¿no? Todo un estuche de monerías, decimos aquí en México. Pero fíjate que en esa parte es muy padre, es muy bonito, porque tú plasmas una escultura, ¿no? De algo que a ti te nace, de algo que a ti te surge, pero cada persona lo ve de una forma diferente a su punto de vista, a su opinión. Y es ahí donde creo que se hace la magia, ¿no? del arte. Y eso es lo interesante. Eso es lo interesante. Al igual que con una canción, tú haces una letra para cierta cosa, y otra persona interpreta de otra forma. Yo creo que eso es lo bonito y lo interesante de uno como artista, ¿no? Así es. Oye, una preguntota. Bueno, sabemos que tú eres de Colombia. Sí. ¿Hace cuánto tiempo saliste de Colombia? Yo salí a la edad de 21 años, salí de Colombia. Ay, ni 27 de un chamaco, ¿cómo qué? No, gracias, gracias. No hagan la suma, no empiezan a sumar, ni nada de eso. Bien, partemos del año. Pero sí, saliendo a la edad de 21 años, ya llevo 25 años en los Estados Unidos, gracias a Dios, pues me ha ido muy bien. Qué bueno. Ha sido una experiencia única, obviamente, porque pues hay sus altas y bajas, pero yo creo que eso está hecha a la vida, ¿no? Eso es parte de poder. Y fuera de eso, cuando tú tienes un sueño o una meta, eso es nada comparado con el resultado de lo que estás haciendo. Y el resultado de lo que estás haciendo es estar aquí contigo, poder hablar de eso que estamos haciendo, porque es muy importante recalcar el apoyo de personas como tú y toda la gente que hasta el día de hoy ha apoyado a Leonardo Sierra con su música, su arte, sus pinturas. Y de verdad que estoy súper, súper contento, agradecido con Dios por el solo hecho de poder estar aquí en este momento con ustedes y poder compartir lo que a mí me gusta. No, hombre, pues al contrario, es un gustazo que podamos compartir igual nosotros. Todos revistan contigo, ¿no? En esta locación, la Catrina Sweets. La verdad es que también les agradecemos a ellos por abrirnos las puertas de este lugar para poder compartir contigo, ¿no? Y digo, yo quisiera saber un poquito más. ¿De pronto, de tu vida que has tenido ahí, algo? No, voy a agregar un tequila para eso porque hay mucho que contar. Hablando del tema musical, de tu trayectoria, de tu carrera, ¿habrá algo que quieras cambiar? Nada. Nada. Absolutamente nada. Cada error, cada experiencia, cada cosa vivida ha sido una experiencia que yo creo que me ha ayudado. Como artista a evolucionar, yo creo que eso es parte de, ¿no? Del proceso, ¿no? Y del proceso. Si tú te arrepientes de lo que hiciste, entonces no lo viviste. Ya. No lo sentiste y aprendes de cada cosa que pasa y gracias a Dios trato de, no trato, no, no recuerdo las malas cosas, siempre recuerdo las cosas positivas porque eso es lo que se tiene que quedar en el corazón. Claro, claro. Oye, y bueno, y aparte de eso, ya en la trayectoria que llevas, pues has estado con varios artistas también ahí de cierta talla, ¿no? Sí. Colaborando ahí en las voces y todo esto. ¿Cómo tienes, por ejemplo? Bueno, he estado con Willy González. Son varios. Eri Santiago, Ismael Miranda, Elcano Estremera, que pues ya todo el mundo sabe que falleció, Tito Gómez que también falleció, también con el uno que falleció hace últimamente, el que cantaba Periquito Pimpín. Periquito Pimpón. Periquito Pimpín. 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 a desenvolverte y a crecer, a crecer, a crecer hasta lo que vemos ahora, ¿no? Sí, no, todo eso es una evolución. Yo creo que nosotros, seres humanos, evolucionamos en cierta forma a su forma. Así es. Entonces, para mí, la evolución musical mía empezó desde que yo salí de Sonora Caruseles. Empecé a crear un sonido propio. Sí, claro. Empecé a crear un estilo propio. Y yo creo que la gente cuando escucha mi música se van a dar cuenta de qué estoy hablando. Sí, sí, tienen que escucharlo. Tienen que buscar ahí en las redes sociales su video porque está parecido. ¿En dónde están? Mis redes sociales están en leonardosierra.com. Ahí está toda la información. Están los videos, está la biografía, están las fotos, está la música. ¿Dónde la pueden encontrar? Por ejemplo, Spotify, está también iTunes, Google Play. O sea, hasta debajo de las piedras la pueden encontrar. Por todos lados está, mi querido Leonardo. Oye, hermanito, ¿qué proyectos vienen ahorita? Digo, ya estamos con el tercer disco, estamos promocionando este sencillo, este tema musical. Pero, ¿qué sigue? ¿A dónde te vas a presentar? ¿Dónde vas a estar? ¿Qué viene ahorita? Bueno, Leonardo Sierra todavía está terminando esta gira de medios que termina con el favor de Dios el 2 de septiembre y va a terminar en la ciudad de Monterrey. Ok. Entonces, cuando ya terminamos este ciclo, ya empezamos a trabajar una nueva canción que se llama El Globo, que es la continuación. Es la continuación, ¿no? Te quiero confesar. El cual estamos haciendo el video mitad en México y la otra mitad en Miami. Qué bien. Es con la colaboración de un amigo cantante también, Lenny Fierro, el cual, pues, también escuchó la canción y me dijo, Leo... Se enamoró. Le dije, le dije, parcero, ¿quiere hacer esta canción conmigo? Y él me dijo, de una, vamos a meterle mano. Y le gustó mucho la canción. Entonces, él es muy conocido en Perú. Entonces, nos estamos tratando de unir para que a él lo conozcan aquí y a mí me conozcan allá. Claro. Y yo creo que es una buena estrategia para trabajar entre artistas, ¿no? Así es. Más que todo, en el ámbito de la salsa y la cumbia de ahora y todo eso. Entonces, estamos tratando de evolucionar con esta canción también como artistas. ¿Qué te gusta de México? La comida, la gente. No, de México me gusta todo. Me siento como en Colombia. Lo único, como yo le digo a mi esposa, lo único diferente de México es la gente, el acento y la comida. Porque, de resto, es igual a Colombia. Bueno, pero comes picante, ¿come chile? Ahí, de gotica, le pregunto a la doña primero, ¿está picante? Ella me dice, sí, es porque está picante. Pura, pura salsita de la de botanita que usamos aquí, Ni eso, ni eso. Literal, una gotica así del chile ese verde que usted le pone, el habanero. Ah, el habanero. No, pero ese sí picante. El rojo, este rojo, el habanero rojo. Pero igual, eso es, sí, estoy aprendiendo. Usted sabe del modo aprendizaje de la comida. Oye, perfecto, qué bien. Quiero regresar un poquito al tema, al segundo tema que estás haciendo del globo. ¿De qué habla? Es la segunda parte, pero ¿qué dice? La primera canción, te quiero confesar, fue la forma en que me le confesé a esa mexicana con la cual me casé. Y la segunda parte es cómo fue que pasó todo, porque nos casamos en un globo. Ah, sí. Oye, yo te iba a hacer la broma, o te puse en el globo y te dejó ir. No, nos subimos, como dice la canción, nos subimos un globo y nos bajamos casados. Sí, de plano. De plano. Directos al cielo, ¿no? Sí, pero fue, sí, estoy tratando de conectar una cosa con la otra y se está dando muy bien, muy bonito. La energía, tengo un equipo de trabajo espectacular que siempre está conmigo apoyándome, no solamente aquí en México, sino también en Miami. Soy supremamente bendecido por tantas personas que siempre me han querido y pues de verdad que estoy súper contento por todos y cada uno de ellos que han puesto su granito de arena para mi carrera. No, pues excelente. La verdad es que, como te decía, es un gusto que estés aquí en México, ahorita en Cancún, disfrutando. En Cancún nunca lo creí, nunca es la primera vez que vengo a Cancún. Para despedirnos, a mí me gustaría que cantaras algo ahí a capelita para que la gente se dé un saborcito ahí de lo que traes. Voy a confesarte cosas que nunca te he dicho. Eso que cuando te veo me sonrojo todo, me siento chiquillo y me perdonas por eso que estoy sintiendo. Cada vez que tú sonríes me iluminas el camino que voy recorriendo. wow, 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 wow. Buenísimo, buenísimo. Pues ahí está mi gente, estuvimos compartiendo con Leonardo Sierra aquí en una entrevista en La Catrina Suits. Esperamos que le den like, compartan la publicación, compartan los videos y denle like a su música porque es un monstruo en la salsa. Lo nuevo. Gracias. Gracias, hermano. Muchísimas gracias.